Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a usar el modelo que hemos creado de texto antes para Scratch, ¿vale? Aquí tenéis el ejercicio, pues si queréis practicar un montón, yo me he descargado un ejemplo de este de Hazme Feliz, tengo su PDF y te explica lo que tienes que hacer paso a paso. Entonces, yo voy a coger mi proyecto, que ya he probado antes, ¿vale? Me voy a ir a volver al proyecto y crear. Crear para Scratch 3. Y digo, pues si, abremelo en Scratch 3. Y ahora voy a ir explicándolo, veigazo. Primero, corramos al gato. Y hay que crear una carita. Uy, no. Pintar. Vale, un círculo amarillo. Con dos puntitos negros. ¿Vale? Que son los ojos. Un ojo, lo duplico y yo tengo otro ojo. Y ahora, que antes he hecho el vídeo y me he equivocado, hay que hacer tres disfrazos. Disfrao uno se va a llamar. Bueno, disfrao se va a llamar. Sonrisa. Esto lo voy a duplicar. Le voy a poner menos, lo voy a poner triste. Y otro lo voy a duplicar, le voy a poner no sé. ¿Vale? Sonrisa. Pues sonrisa, le voy a pintar de la mejor manera posible. Una sonrisa. ¿Vale? Triste. Le voy a pintar triste. Y no sé. Una línea. ¿Vale? Bien, seguimos. Esto es lo que he hecho ya. He hecho un personaje. Le he puesto los tres disfraces. Y ahora. Ahora viene el código. Esto es lo que cambia el nombre también, si me deja. Me voy a código y le digo. Control. No está en control. Está en event. Vale. Ahora acerco la banderita, que es ejecutar el programa. Y me viene el código aquí. Es que es súper cómodo. Venga. Cambiar el traje a no seguro. Apariencia. Cambiar disfraza a no seguro. Por eso si está triste, también no lo has dicho. ¿Vale? Ahora. Pregunta. Sensores. Dime algo. Y esperar. Y ahora. Si. Es un si. Mirset normal. Si. Y ahora vamos al detector. Que está aquí. Si. Lo que me ha dicho. Es igual. Es igual, ¿no? Es igual a. Operador. Igual. Lo que me ha dicho está en. Sensores. Respuestas. Si la respuesta es igual a. Bien. Pues. Supongo que tendrá que cambiar la apariencia. A. Sonrisa. Y si no. Está triste. Si o no. Si. Y ahora lo probamos. Venga. Dime algo. Estás loca. Triste. Habéis visto lo rápido que es, ¿no? ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo estás? Ah. Pues no lo reconoce. Pues muy mal. Si lo pongo bien inscrito. No. No me está funcionando. ¿Por qué? El modelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene esto. Y debería. Ponerse feliz. Ah. Dios. Ya está. Si no me he puesto a clasificar. Lo tengo que clasificar. Claro. Ahora sí. Claro. ¿Cómo estás? Te preocupas por esa persona. Sonríe. ¿Vale? Fijaros que ahora tarda un poquito. Porque ahora sí lo está reconociendo. ¿Ok? Ahora sí le digo. Estás loca. ¿Estás loca? ¿No me ha renunciado un poco? Pues no. Porque a lo mejor lo compara con estás bien. Y entonces dice que es algo que está mal dicho. Pero si pongo. Eso. Nunca ha pasado. Se pone triste. ¿Vale? Vamos a ponerla feliz. Estás. Te comprendo. Te comprendo. Muy bien. Ya tenemos el sistema funcionando. Esto habría que ponerlo en un... Un móvil. En un WhatsApp. Y cuando detecte un mensaje así. Que diga. Línea roja. Bloquea. Ahí está. Un móvil. Un móvil.